Tomó poco vuelo le hizo un momento. Como te decía, un típico brasileño, toma poco vuelo y le pegan. Qué mano que saca Noriega. Qué mano que saca Noriega. Puente va con penalillo. De Castro con el Checho. Arriba lo solterón al Checho. Se desmarcó de De Castro, casi casi, Flavio. Por la experiencia del Checho, buscando el espacio y aprovechando la pelota. Bien el giro de cabeza también del Checho, giró bien la cabeza. Siempre le pasa asociciando porque se va al ataque y deja muchos huecos en la parte de atrás. Le tira Cristian Guevara, pelota para el Checho. Otra vez Ibarra anticipándose sobre De Castro. Y el palo que evita el grito de gol del Checho, la tuvo cienciano, Flavio. El Checho otra vez. Marcelo Traviani. Defiende De Castro, quedó la pelota. Le espera el Checho, es el primero. Se lanzaba con todo la escuada. La tuvo cienciano otra vez, Flavio. La va a tirar García. Con el Checho primero desde el fondo de Castro. Retamoso, retamoso, el Pórtico. Quedará para Gustavo Ante quien pega al Pórtico. Dejó rebote por aquí Ferreira. No estaba el Checho. Sobre esa posición lo fue a buscar, pero primero llegaba el Tenchi. Aquí trata de vagar. Falta de Checho. Román la tira. Ojeda buscó. Saque de meta para Lavallejo. Atrás Noriega. Pasan los minutos. Cuidado con la espalda Jason. Llega por aquí el Flavio Macías. Está linda el Flavio. El centro pasado. Está el primero. ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! 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 Pasó el Flavio Macías. Se confió Jason Reyes. La tiró bombeadita el Flavio Macías. Y quien la buscó en todo el partido. La encontró y la mandó a guardar. Con festejo de mi tío que ya está matado. Señores Cienciano. Lo gana uno por cero. Apareció el goleador. Apareció el inacabable Sergio Ibarra. Cienciano uno. Callejo cero. Lavio no va a estar aquí. En serio.